¡Qué bonita! ¡Qué bonita! Y hay un truco infalible, este truco es como cuando vas a pisarlo fregado y andas de puntillas y no dejas huella, ¿qué es? Cuando yo iba a hacer esto, con esa subida de hombros, impermeable te haces. Bueno, vamos a continuar, claro que sí. ¿Queréis más? ¡Sí! Los quiero presentar antes a mi familia. Quiero que les escuchéis y que les deis ese ruido y ese aplauso que merecen. Desde Barcelona, a la guitarra, ¡el Smart! ¡Quinti ya! ¡Mira! A la batería, comiéndose mi bocata de chorizo. Tocando como Los Ángeles. Desde Barcelona, él es Xavi. ¡Reija! ¡Aplástalo! ¡A la batería, comiéndose miшие footsteps y competitively! ¡Artisan Team, que les de größeres! ¡No! 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 ¡Muy bien! El director musical, mi hermano desde hace muchos años El mejor pianista de este país, de parte del extranjero Y de esta galaxia, de todo lo que haga falta, de San Fernando Cádiz Él es Jesús Lovilla Aquí hay uno que toca al bajo Aquí hay uno que toca al bajo Algunos le conocéis, ¿verdad? ¿De dónde eres? Las Palmas de Gran Canaria Quiero decir una cosa Pronto me has traído estos productos, ¿eh? Y llevamos ya 10 años trabajando juntos, ¿eh? Es mi hermano Desde aquí, de la tierra ¡Eres Charlie! ¡Vamos a ver! ¿Qué pasa? ¿De preferencias? ¿Cómo tira, eh? ¿Cómo tira lo vuestro, eh? ¿Cómo no mi equipo técnico? Que es una barbaridad Los quiero, los amo Ya muchos años trabajando conmigo también A ver, Paster, que no me equivoques Son de Huesca Aragón ¿O es Huesca? Porque a lo mejor son independientes ya Aragoneses Aragoneses de Huesca y de Graus Dice Graus Porque solo es él ¡Un fuerte aplauso para Rampa! ¡Venimos del libro! ¡Un fuerte aplauso para Rampa! ¡Un fuerte aplauso para Rampa!